Uruguay está atravesando una crisis hídrica. El caso español, Portugal y Francia, Argentina está sufriendo, por ejemplo, su peor sequía en 60 años. Esto también nos puede pasar en Santa Cruz. ¿Te imaginas abrir un grifo y que no salga agua? El agua que tomamos viene de los acuíferos Guendaurubó. De cada 10 vasos de agua que tomamos, 6 vienen de esta reserva. Ahora el problema es que el gobierno central, a través de la ABC y algunos empresarios, quieren hacer una carretera sobre esas reservas de agua. Y quieren lotear toda esa zona. La gobernación ha propuesto una solución distinta. Hagamos la carretera sin pasar sobre las reservas de agua y sin loteamientos. Cuidemos el agua. Es nuestra vida y es nuestro futuro.